Voy a extrañar tu mañana, no lo sé, pero tengo que hacerlo Y a los sueños, cada día por lo cumplir, lo siento Ahora estamos en el mundo, encerrados en cuanto a Dios Y ya no sé conmigo, tú decides con nuestro consejo Porque sinceramente nada es igual, voy a repetir Mientras no buscaba que estar enamorado, mire el corazón Estoy aquí, cuando me quise I gotta let you go, gotta let you go Me deseo ser feliz, I gotta let you go I wanna let you go Cuando me quise un día, no lo sé Los corazones latiendo a la vez, pero nunca coincidís No me quise un día, no lo sé, pero nunca coincidís Porque sinceramente nada es igual, voy a repetir Mientras no buscaba que estar enamorado, mire el corazón Estoy aquí, cuando me quise un día, no lo sé I gotta let you go, gotta let you go Mientras no buscaba que estar enamorado, mire el corazón Porque sinceramente nada es igual, voy a repetir Mientras no buscaba que estar enamorado, mire el corazón Estoy aquí, cuando me quise I gotta let you go, gotta let you go Me deseo ser feliz, I gotta let you go Ya no fue que ser feliz, no lo sé Gracias.